hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al canal sobre gente x y hoy estamos en un nuevo gameplay de creative donde vamos a probar la nueva cabeza hoy viene gente bueno la nueva cabeza de perro siberiano don siberiano no me acuerdo cómo se llamaba hacía un montón que no traía probando las nuevas cosas de las actualizaciones bueno de hecho haciaban varios días ya directamente no jugaba pero vamos a ver qué sale así que si quieren que siga probando las nuevas cosas que trajo los parapentes y todo eso de la actualización avísenme y lo voy a estar haciendo y déjenme un like no obviamente supone que cayeron dos por acá hay que tener cuidadito porque este está acá y el otro bueno tiene escudo al menos algún tiro le dimos hoy que mal no tiene más ahora no tenía más bala como odio esta arma pero bueno no pasa nada seguimos estamos vivos por ahora lo que quiere probar son los nuevos parapentes eso todavía no los ni siquiera los vi bien escudo ahí un botiquín bueno una escarra violeta es mejor no vemos hasta jugué una resina antes me andaba muy mal no sé si era el juego o qué pasaba pero funcionaba muy mal ya tenemos las trampas asquerosas pero ahora anda bien aparentemente el juego no se sabe que era mi pc o algo de eso que andaba hay uno y arriba bueno no pero vieron eso si va el arma para ver hoy de cuando pasa eso pero lo porque me fui para atrás y las balas me pegaban en él en la casa no por favor cada dos pasos quedas te encontrás con un bus bueno hay vendas bien 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 estamos bien por ahora si no nos pasa ningún otro bug raro vamos bien está bugeado el pobre hay uno debe tener todo el luz del lugar entero si tengo que tener cuidado con ese que hay acá bueno esto bueno bien se puso el trampolín pero a no se puso al lado bien creo que me vio si me vio obviamente me va a sacar vida no por ahora a ver si no si yo me vio yo me vio no 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 esto es lo que me saco de un tira no me quiero tomar mucho porque no sé qué arma tiene no sé muy bien qué está haciendo no sé muy bien qué está haciendo no sé dónde está no está acá atrás bien 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 no sé qué hacía creo que me quería destruir todo el tal vez quedó encerrado no sé muy bien qué pasó con este vamos a buscar la caja ahí como una construcción ahí pero no voy a ir si no vamos a perder tiempo y están disparando no mirá de dónde está disparando está muy lejos pero qué pesado qué bueno a ver dónde estás ah bien listo por pesado y se ve que mató otro allá estoy muy lejos pero voy a agarrar las cosas así que vamos tranquilitos hacia la zona la verdad que estas trampas no me gustan ahí está y no pero ahora ahora y no definitivamente no y no muere ahora hay gente por la izquierda también así que si se están peleando dos a ver este murió ya me está disparando y allá viene otro que viene complicado está este no lo voy a perder se viene corriendo bien bien muerto y este dónde quedó este supongo que era un bot o algo de eso no tengo ni idea dame cajita no cajita de escudos por favor cajita de escudos bien bien cajita de escudos no hay nadie ah ya bien hay dos no tengo trampolines y no iría están jugando juntos no 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 sé si están jugando juntos porque ya los pasos le tienen que aparecer al que al que está más arriba y hay otro por acá esto es muy raro te juro que me causa no sé una sensación extraña ver la cabeza del perro este no sé qué les pasa por la cabeza a los desarrolladores cuando empiezan en meter algo así me tocó porque quería sacar la skin de los gatos esos y me tocó esto que no sé qué es es un casco un gorro no sé muy bien qué es una cabeza sí pero otro que no muere de una hay uno que está más lejos o por allá no los de allá arriba no sé qué pasó al final bien no tendría que haberse ido disparando tendría que haberse ido disparando con las cartas a veces lo mataba bien lanzacohetes lanzallamas pero vamos con el lanzacohete la nueva arma si me hubiese aparecido antes sí pero ahora lo ponemos ahí para que no moleste 49 tengo bien vamos a saltar y vamos a ir hacia donde está este que está bajando supongo que no eran compañeras ni nada supongo que no sé fue muy raro porque ahora está solo creo sí no sé fue muy raro eso yo no quiero decir nada pero fue muy raro no me vio todavía uy qué mal bien ah bueno le voy a hacer la corriente uy bien yo solo me trabo me cansé ¿dónde está? se tiró o no o se cayó o algo de eso ahí bien muerto construía bien jugaba bien este pero no hacía falta tener esta pelea era como muy no le iba a seguir uy de una scar no le iba a seguir la la construcción de hecho me iba a alejar un poco y subir con la construcción personalizada pero quería ver a ver hasta dónde llegaba de hecho me trabé es que se puede evitar muy fácil si no ¿dónde salió este? ah este es el mismo de ahí está este es el mismo que le estaba disparando antes está disparando otro por ahí eh ¿cómo era? ¿qué estaba diciendo? que se puede evitar muy fácil en este juego las batallas de construcciones o sea cuando me ganó la primera altura ahí me podría haber ido hacia un costado y bien y y listo ya está me construía un poquito más arriba y bueno y listo pero quería seguir quería seguir a ver qué pasa hacía un montón que no tenía una pelea así como estamos con el sniper no digo nada pero estamos bastante bien ¿no? ah ya hay uno no lo veo desde acá no me digas bueno ahora bien se está encerrando vamos a saltar le podría tirar un cohete ¿no? 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 ni yo me esperaba que eso entrase justo queda uno sin ¿no? ¿no? no no Gracias.